Música Entramos en Estella, junto a la iglesia del Santo Sepulcro y el puente llamado de la cárcel, que sustituyó al medieval del siglo XII, destruido en las guerras carlistas. Por la calle de la Rúa, muy animada por estar celebrándose la Semana Medieval de Estella, llegamos hasta el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra. Frente a él, encaramada sobre un alto, se encuentra la iglesia de San Pedro de la Rúa, la más antigua de Estella. La primera noticia que se tiene de ella es del año 1174, en que aparece mencionada como parroquia. En 1256 alcanzó el título de iglesia mayor de Estella, y durante el siglo XIII también era conocida como San Pedro el Mayor. Una larga escalinata nos sube hasta su portada, de estilo románico y arco apuntado. Está situada en el lado norte y es de principios del siglo XIII. Dispone de un arco de intradós poligulado. Su aspecto exterior nos recuerda influencias árabes. Tanto las arquivoltas como los capiteles tienen una decoración figurativa y geométrica con detalles de carácter vegetal. La puerta carece de jambas y tímpano. El arco de la portada dispone de 11 arquivoltas que se apoyan en los correspondientes capiteles de las columnas. Interiormente cuenta con tres naves de tres tramos cada una que desembocan en una imponente cabecera triapsidal. El claustro, fechado en torno a 1170, es uno de los elementos más interesantes del conjunto. Conserva solamente las galerías norte y oeste, ya que las otras dos desaparecieron en 1572 con la voladura del castillo de Zalatambor, ordenada por Felipe II. Como consecuencia de la voladura, buena parte de los escombros de la fortaleza, situada la derecha arriba de la parroquia, cayeron sobre el claustro de San Pedro, perdiéndose por ello sus galerías sur y este. De planta cuadrada, pertenece a un románico tardío y decorativo que combina la iconografía del Camino de Santiago con otros temas vegetales y animales. Contiene sencillas arquerías de medio punto, apoyadas en parejas de columnas. En los capiteles del Ala Norte se representan escenas de santos y de la vida de Cristo, mientras que los de la crujía oeste se esculpieron temas vegetales y seres fantásticos como arpías y variaciones sobre águilas. Como curiosidad, las cuatro columnas torsas entrelazadas en las que se apoya la arquería central, algo que podemos ver también en Burgos de Osma y en Santo Domingo de Silos.